Ya está prendido que... Baba No puedo quererte pues hay un problema No me conformo tan solo con una piel Quiero tenerte conmigo nena Ven, que yo sé que te sientes bien No puedo quererte pues hay un problema No me conformo tan solo con una piel Quiero tenerte conmigo nena Ven, que yo sé que sientes bien Podría dibujarte y tenerte en un mural Pero creo que mi moral no es para enamorar No te sientas mal, quizá no soy el indicado Para que estés a mi lado pues es algo complicado Te lo expliqué tres veces pero nunca me creíste Que no soy ese hombre al que un día tú conociste Quizá nunca lo viste o quizá te lo perdiste Me interesé en tu piel al momento del desviste Viste que no estaba jugando Al momento de advertir lo que estábamos empezando Quizá loco yo ando y te estoy imaginando Que te tengo conmigo más no sé qué está pasando Pero está bien otra vez yo me voy por ahí A conocer nuevas mujeres y es que yo así nací Disculpa si no me quedo contigo Puede que suene raro o quizá también atrepido No puedo quererte pues hay un problema No me conformo tan solo con una piel Quiero tenerte conmigo nena Ven, que yo sé que sientes bien No puedo quererte pues hay un problema No me conformo tan solo con una piel Quiero tenerte conmigo nena Ven, que yo sé que sientes bien Si te quedas conmigo hay un problema en mi mente Que no puedo quererte tampoco quiero tenerte Quizá no tengas suerte o quizá no soy tan fuerte Pero es que no tenerte siempre ha sido mi fuerte Permanentemente en la mente se queda todo Y es que regularmente quizá todo me acomodo Contigo no encontré el modo todo se desacomodo Y es que todo iba mal y ahora sí que ya ni modo Disculpa por no ser la persona que tú querías Y es que no me enamoré y eso ya no es culpa mía El culpable fue el corazón y el sentimiento Quizá el remordimiento que se llevó no por dentro Disculpa por no ser la persona que tú querías Y es que no me enamoré y eso ya no es culpa mía El culpable fue el corazón y el sentimiento Quizá el remordimiento que se llevó no por dentro Quizá algo que no molaba Quizá yo le tomo ser el cuerpo Quizá algo que seναlo Quizá algo que no é strong Quizá algo que no tutto Quizá algo que no había Quizá algo제가 diams Quizá algo que nofires